Entonces nos encontramos en rico y charladito con mi amigo Daniel, que se ganó la boleta para ir a cine a la premiere de Avengers, Avengers Infinity War, Avengers, no sé qué decir, traducción en el español sería la guerra infinita de los vengadores. Exacto, oye y a qué te dedicas Daniel? Yo soy guarda de seguridad. Guarda de seguridad. ¿Usted entiende todo lo que dice el Handy? Sí, haga sí. Exacto, usted dice por favor no me lo deje ahí, porque cuando uno es guarda de seguridad tiene que saber conjugar el verbo colabora, colaboreme, por favor colaboreme, el perrito. Por favor, muchas gracias, permiso, hágame el favor. Daniel Salamaca me retuiteó, me reyoutubeó, me refacebookeó, todos sus verbos modernos, entonces por haber hecho un like y todo, a lo de la fama, ¿no? Uy, sí, me encantó ese. El rico, uy, la costillita, uy. Uy, la costillita, las pili. Uy, la cara que usted puso con entonces las costillitas fue inigualable, no creo que hubiera pasado algo igual como eso. Vamos a estar en la mega sala del centro comercial Titan. Exactamente. O sea, imagínese un Titan y vamos a ver Avengers, o sea, Titan. En una mega sala. En una mega sala, o sea, estamos todos Avengers, ¿sí me entiende? Entonces vamos a cine aquí, gracias por la invitación, Cine Colombia, I love you forever. Por Ava, por Ava, tiene Colombia, vean, eso, desde siempre. Entonces, lo más rico es el combo 3, siempre pido el combo 3. Ah, sí, no sé qué será, pero yo voy a probar. El combo 3, lo más grande, o sea, tiene que tener crispeta, perro caliente, taquitos con cheddar y Suga Simba, tamaño familiar, que me dure hasta la mitad. Eso, esto se llama, esto se llama amantes del cine. Poder. Poder. Vamos a ver Avengers, Guerra Infinita. Ese es cine Colombia. Vamos a ver cine, mi plan favorito. Ya, ya. Buenas. Buenas, buenas tardes. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Buenas, quisiera el que viene con todo, o sea, perro caliente, tacos con queso cheddar, eh... Un combo infinito. El combo infinito. El que no te va a acabar por la pena. Esta mediana, dos cositas medianas, dos perros, dos... Eso, tarro grande con Infinity War, o no tiene... Tarro grande no, es mediano. ¿Es mediano el que viene con Infinity War? Sí, señor. Ese, el infinito. Con el pati. Eso, dos por dos. Es metálico, es metal, es metálico, wow. Cuidado atrás. Buenas. ¿En la J10 o en la J13? J10 a la J, 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 a la J13. J13, a la J, 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 a la J. Qué pena. Este tarrito también es hermoso. No, está buenísimo. No, 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 no. Tengo que exponerme al día en películas porque tengo que confesar que me faltan películas para verme. Yo voy a ponerme al día. Me faltaré la Pantera Negra y... Y esta. Avengers Infinity War. Después les contamos cómo no fue. ¿Cómo no fue para eso? Con el acto. ¿Con todo eso? Eso. Así que como dice por ahí, prepárate mi amor, lo que está no... ¿Cómo no fue para eso? ¿Cómo no fue para eso? birth, la tochi. Lo que fue para eso. the historia del arcador. Gracias.